¿Qué tal amigos? Les habla Emilio Reina, primero para saludarlos y decirles que vamos a tener el gran honor, el gran honor de festejar con ustedes el 72 aniversario de Ciudad Acuña este próximo 16 de septiembre a partir de las 8 de la noche. Muy contentos por eso, un abrazo para todos y nos vemos allá.